Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero Si me lo pides yo te lo demostraré Dime la forma inclusive que me muera Porque yo de ti estoy enamorado No me interesa que no estés enamorada Porque al principio todo puede suceder Solo me importa de que estés tú a mi lado Porque yo de ti estoy enamorado Tú eres joven verdad Tú eres suave al andar Tú eres todo Tú eres rica al mirar Tú eres fresca al besar Tú eres todo Tú eres todo Tú eres joven verdad Tú eres suave al andar Tú eres todo Tú eres rica al mirar Tú eres fresca al besar Tú eres todo Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero Si me lo pides yo te lo demostraré Dime la forma inclusive que me muera Porque yo de ti estoy enamorado 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 Estoy enamorado Gracias.